¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Jonah? ¡Reyes! ¡Socorro! ¡Tengo que bajar! No puedo morir así. ¡No puedo! ¡No puedo morir así! ¡No, no! ¡No puedo! ¡No! No puedo! ¡No, no! ¡No! Dios mío. No, no, no. ¿Qué es este lugar? No, no, no. Ay, acá el tío me viene a ver, espera. No, me viene a ver, me viene a ver. Sí, sí, un carro, sí. ¡Mierda! Ay, acá el tío me viene a ver. El tío me viene a ver. Eso mismo Ahora se la quiere ¡Para! 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 ¡No te resistas! ¡Vamos fuerte! ¡No quiero huerte! Sí, sí, de vida es malo, muy malo ¡No quiero huerte! ¡Venga, vuelve! ¡Vuelve! Bueno, y aquí vamos, chicos ¡Vuelve! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias a Dios! Mi clase de dispositivo es este hijo. ¡Vamos! ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Ya han caído lo que yo quería mira malo estará que me va a apagar este a ver, ya tengo esto aquí pero como se me pongo ahora que hay algo ya, pero no puedo vale, esto es el momento que es el de una cuba mira que el paseo no hace mucho con la otra vale 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 vale